Bueno, muy buenos días, mi nombre es Verónica Cuervo Ruiz, soy formadora de la Fundación Hogar Esclare en el hogar La Alborada. Mi experiencia aquí en el hogar ha sido muy gratificante, ya que vengo de espacios comunitarios y con primera infancia, y llegar acá a trabajar en el proceso formativo y pedagógico con adolescentes ha sido un proceso y cambio como de visión, de metas, ya que dentro del hogar tenemos niñas de entre los 14 y los 18 años en situación de vulnerabilidad, tanto de derechos como en su núcleo familiar. La fundación que hacemos acá, estamos en el sistema de responsabilidad penal, las niñas están entre 6 y 1 año, con un proceso pedagógico y terapéutico que les permite a las niñas y al adolescente y a la familia volver a la vinculación, tanto familiar como social, a través de metodologías pedagógicas, lúdicas, terapéuticas, teniendo en cuenta todos los pilares que nos otorga la Fundación Hogar Esclare. Aparte de eso, hemos tenido gran impacto, ya que el hogar lleva prestando sus servicios al público alrededor de 4 años. Entonces hemos tenido gran experiencia, ya que hemos minimizado el riesgo de consumo en las adolescentes que han pasado por acá, al igual que hemos tenido jóvenes que han tenido procesos muy positivos y que ya se han reincorporado nuevamente a su núcleo familiar y social, a través del trabajo, el estudio, el estudio de la terminación de la secundaria, procesos técnicos que tenemos también como vinculación al SENA y también nuevamente como retomar su núcleo familiar, ya que también son niñas que están por fuera, que han estado por fuera mucho tiempo de esa familia. En Hogar Esclare, y aquí estamos que la apuntamos como a la familia y a que las niñas se restituyan sus derechos, ya que son niñas que llegan en situaciones muy vulnerables y aparte de eso, tienen pues como sanciones por parte del Estado. Me siento muy contenta de ser parte de este programa, me siento muy contenta por ser parte del cambio de estas niñas, y en parte esta es como la labor que al resaltar durante mis años de experiencia laboral. Hablábamos antes del nivel de éxito del programa y bueno, parece que el nivel de éxito es alto, ¿no? Sí, ya tenemos más o menos en un 10 o 15% de los adolescentes que han salido a retomar pues como su proyecto de vida, a través del estudio, de técnicas laborales y también con esa vinculación familiar que es tan importante, porque ya como son niños que anteriormente han tenido, han estado desvinculadas tanto de la academia como también de la familia, entonces es como volver a retomar ese proyecto de vida acompañado con ellos. Muy bien, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.